Pues ya ha arrancado la Bilbao Vizcaya Beer, estuve con Eduardo el otro día, la presentación, presentación y hoy hemos estado, bueno, pues inaugurándolo por todo lo alto, ya tenemos distribuidos creo que 7.000 litros de cerveza por todo Bilbao. Es terrible Ibai, la verdad es que estamos muy contentos, la aceptación que ha tenido y que está teniendo nos ha sobrepasado, Bilbao es una ciudad viva y es una ciudad que estar viva y estar creciendo y que se está desarrollando, pues eso, mirando hacia adelante pasa también y se transmite también o es ellos los que transmiten, de alguna forma la hostelería, el comercio está en movimiento y la verdad es que la aceptación está siendo muy alta y estamos muy contentos. A ver, este año lo que hemos hecho ha sido salir de un único sitio como han sido las otras dos ediciones anteriores y llevar el festival pues a casi 100 puntos entre hostelería y comercio que van a tener cada uno de ellos una representación de alguna de las cervezas que hemos traído a este festival. Estamos hablando de que hay unos 78 estilos diferentes que van a estar dispersos en esos comercios y en esos puntos de hostelería y con la idea de que ellos formen parte y su clientela forme parte de lo que es una feria de cerveza que traemos a Bilbao aquellas tradiciones cerveceras más importantes del mundo, aquellas cervezas que de alguna forma son un poco más difíciles de encontrar pero que están ahí y que tienen su recorrido. Es una feria pensada para los amantes de la cerveza para que se la puedan encontrar por la ciudad. Bueno Juan Mari, hace un año prácticamente estábamos en el Euskalduna presentando la Bilbao Vizcaya Beer, un evento muy especial y por primera vez se abre a las tiendas y comercios de Bilbao y bares por supuesto que va a ser muy especial. Bueno Edu y John de Cervezas La Salve siempre pensando en cómo hacer las cosas mejor, cómo innovar, cómo darle nuevos atractivos a lo que vienen haciendo. Fue un éxito en las dos anteriores ediciones concentrado en el Palacio Euskalduna y esta vez yo creo que es una muy buena idea abrirlo a la ciudad de tal forma que van a ser en torno a 50 locales de hostelería y 40 comercios donde vamos a poder disfrutar de este festival. Y por tanto podríamos decir que toda la ciudad desde los diversos puntos de la misma va a estar disfrutando de este Bilbao Vizcaya Beer Festival. Claro, esto ampliará muchísimo, bueno pues el año pasado yo creo que fueron 3.000, 4.000 personas por jornada y este año pues será mucho más, igual es más difícil contarlo porque son muchos negocios y locales pero será un éxito seguro. Sí, además se suma al Bilbao Gabona con una multitud de actividades en torno a la Navidad, esta es una actividad más que va a hacer que todo adquiera una dimensión aún mayor y desde ese punto de vista yo estoy convencido que podremos superar esas cifras y será un nuevo éxito del festival. En la rueda de prensa de presentación del Bilbao Vizcaya Beer Raúl nos contaba de la importancia de nuestros productos y sobre todo de nuestras bebidas porque tenemos que tener en cuenta nuestros vinos, nuestros chacolís y nuestras cervezas. Efectivamente, en el imaginario de los vascos figura como que somos un país gastronómico con una importante producción agraria y ganadera pero más allá de eso tenemos una realidad de un importante sector de bebidas donde se incluyen las sidras, los chacolís, las cervezas, los destilados y el vino de orejo a la besa que es principalmente la economía más importante que tenemos en la industria alimentaria vasca. Así es, y luego nuestras cervezas que cada día tenemos más marcas propias, prueba de ello es esta Bilbao Vizcaya Beer que cada año tiene más cervezas que mostrar al público y va creciendo poco a poco. Sí, tenemos un colectivo de unas 20 cerveceras de Euskadi que han ido haciendo en esos últimos 10 años y La Salve es una de ellas y todas ellas trabajan dentro de una marca que se llama Vas Beer que la apoyamos y también como no puede ser de otra manera apoyamos esta tercera edición del Bilbao Vizcaya Beer en la cual pues animamos a la población, a las personas de la metropolitana de Bilbao a que consuman, a que participen en el evento pero que también ese consumo responsable de lo local se extienda a lo largo de todo el año. La verdad que Barcelona Beer Festival apoya a Bilbao Vizcaya Beer desde el principio, desde sus inicios en el Euskalduna y lo cierto es que bueno, una vez más estás aquí para una nueva edición y totalmente diferente. ¿Qué te parece todos los cambios? Que igual también tú formas parte de todas las ideas. Sí, de ahí estamos formando parte y fue un proyecto, o sea, un proceso muy bonito. El de decir, que salió de una idea loca, oye, ¿por qué no lo explosionamos y lo repartimos por toda la ciudad? De decir, me parecía eso como se hace, pero poco a poco fue engranando y la verdad es que es una idea divertidísima y que creo que va a funcionar muy bien. Va a venir muy bien porque al final, sobre todo, da posibilidad a mucha más gente a conocerlo porque mucha gente se lo va a encontrar igual casi por sorpresa. Sí, a ver cómo acaban los números, pero fácil que se triplique, cuatriplique la gente que va a entrar en contacto con estas cervezas y que va a descubrir que la cerveza es un producto muy gastronómico. Claro, oye, y tú que vivías prácticamente estos fines de semana dentro del Euskalduna, vas a conocer muchos comercios de Bilbao que no conoces todavía. Para mí va a ser una maravilla el patear calle y ver todos los sitios donde poder disfrutar de una buena cerveza. ¡Gracias!